Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Wilmar también se conectó por ahí. Aura Camila, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Qué gusto ver a Clos aquí todos reunidos. Esta es como nuestra primera sesión mixta, porque esta noche no solamente estamos desde nuestras casas, ¿no? No, virtual, sino también estamos acá desde la sede del Cray Usta. Esta noche estamos en la sede central con algunas personas que vinieron a acompañarme y pues también quisieron vivir la experiencia de retornar a la universidad para esta actividad que es el Club de Lectura. Hola, Cindy, bienvenida. No te había visto conectada. Qué gusto ver que también llegaste. Entonces, esta sesión es especial porque estamos en una situación mixta. Estamos desde las casas, pero también estamos aquí desde el Cray. Entonces, como ven, estamos justamente en el Club de Lectura aquí del Cray Usta. Entonces, es una ocasión bastante especial porque desde el año pasado justamente no teníamos nuestra reunión en nuestras instalaciones. Entonces, es realmente grato estar de nuevo aquí con ustedes, acá en el espacio físico. Esta noche nos acompaña Esmeralda, nos está acompañando Connie, nos está acompañando Eider, aquí también conectado, aunque detrás de cámaras, pero también está acá. Entonces, qué bueno, qué bueno que podamos reunirnos de todas las formas, desde nuestras casas y también aquí presencial. Entonces, justamente, Connie, aquí presente, me gustaría que nos comentes si fue muy difícil para ti entrar o fue la cosa más sencilla. No sé, cuéntanos tu experiencia para que, digamos, si alguien más se quisiera animar a acompañarnos aquí presencial. Buenas noches a todos. No, pues, fue sencillo. Yo vengo de Soacha, pero pues fue muy, 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 pues fácil el camino. De pronto, pues, por la hora no había así como tráfico. Entonces, bueno, ya, pues, cuando llegué aquí, pues, me atendieron muy bien, sí, los guardas de seguridad, pues, sí, muy, pues, con sus protocolos y todo eso. Entonces, ya cuando ingresé, bueno, me pidieron la cédula, me tomaron los datos, me tomaron la temperatura, hice, pues, todo el protocolo de limpieza de pies, de manos y, pues, ya, ahí ya me dieron el ingreso. Entonces, fue solamente, pues, seguir los protocolos y, pues, tener el permiso. Claro, sí. Entonces, también, pues, con el protocolo de seguridad, pues, que ya no se puede entrar en materia. Entonces, también, para que así están aquí de forma presencial al club de lectura, 7 de la noche. Pues, estamos mirando de pronto la hora para lo que es la forma presencial. Porque para la virtualidad estaba perfecto Pero para la forma presencial Habría que mirar algunos aspectos Sobre todo pues por la situación en la que estamos Pero Eso es una de las tantas cosas que quería comentarles Estamos presencial de nuevo Ya me gustaría entrar en materia ¿Cómo les fue esta semana? ¿Cómo estuvo sus días? Cuéntenme ¿Cómo les pareció la lectura, el audio? Todo, quiero saber Todo, todo de esta semana de ustedes En cinco minutos, ¿quién se anima a contarnos algo? A ver, ¿alguien? ¿Alguien abre el micrófono? ¿O aquí en la biblioteca? No sé Pues en cuanto a la lectura La historia de hoy Digamos que fue un poco Distante De la temática del anterior Creo que el único Punto en común Era el tema de la ciudad Lo que hablábamos Digamos en la sesión pasada El tema de los espacios Pero en cuanto a Las ideas O la temática Sí fue totalmente Digamos que diferente Tanto por los personajes Como por las situaciones Que se vieron En la misma historia Sí, esa es una de las cosas Que yo también noté muchísimo La lectura Distó muchísimo De lo que habíamos leído La semana pasada Tenía otras expectativas De pronto Pensaba, no sé En mi imaginario Como que nos íbamos a Inmiscuir más En la cultura Judía No sé por qué tenía esa idea Como que íbamos a seguir Como por ese corte Pero para mí Fue una grata sorpresa O yo no sé ustedes Listo Dale, dale Cuéntanos Listo Bueno Primero La semana Pues estuvo dura Mucho trabajo Yo estuve Digamos ansiosa Porque dijeron Que lo iban a hacer acá O sea Que el club de lectura Iba a ser en la sede Entonces pues Sí estuve súper ansiosa Contenta ¿No? Pues chévere Que pues haya venido gente Ojalá pues vengan más personas Y en cuanto a la lectura Bueno pues Yo allí Estuve distante Pero si allí Era algo en común Pues no sé Si lo pueda decir O no Si no sea spoiler Pero entonces Lo que hay en común Es que como que Todas las historias Estuvieron siendo No sé si Negativas O sea Tienen un final Que uno dice No pero pasó esto Pasó esto Entonces pues Eso es lo que he notado De la lectura Eso es una de las cosas Interesantes Esmeralda Esmeralda está aquí Comentándonos algo Que yo también noté No lo considero spoiler De hecho Ya terminé la obra Me confieso Pero siento como que Todas las Tienen este como Corte pesimista Si no lo queremos ver Desde como En un término realista No sé Porque la realidad Es dura ¿No? O sea Si uno se pone a pensar Y de hecho Una de las cosas Que nos dice Eisner En su prólogo Es que Las historias son reales Las historias Que nos está contando Pasaron Que lo único Que él está como Dándole Cierto tono de ficción Es Cómo se están contando Y Los nombres Creo que nos hace La aclaración De que cambió Los nombres ¿No? Entonces Parece que si Tiene como Esta visión Como una visión Oscura Como En turbia La realidad No sé si De pronto Eso es lo que Nos quieras decir O simplemente Es como Pesimismo Absoluto Dale Yo sí Esto ya creo Que sea algo turbio No es pesimismo Absoluto no Sino que sí Son todas algo turbio Sí Exacto Yo también creo Que es así Bueno Muchas gracias ¿Qué pasó? Ah ok Alguien levantó la mano Adelante Don Eider Yo creo que son Actitudes de los personajes Porque digamos Vemos que Las personas Manejan como Una arrogancia Como una Es más De la parte De la actitud De ellos Las cosas malas Que suceden En algunos casos ¿Sí? Que como Se desarrollan Porque digamos En este caso Que fue la historia Del Del cantante La señora Pues tenía De alguna manera Intenciones buenas Aunque interesadas Pero pues No se puede negar Que de alguna manera También eran buenas ¿No? Es más ¿Sí? Es más de la forma Como de las actitudes Que toman las personas Y pues cómo se desenvuelven en su entorno ¿No? El Eider está tocando cosas interesantes Ya vamos a llegar para allá Me gustan estas primeras impresiones Porque veo que Tenemos como puntos de vista Familiares ¿No? Pero pues La idea es Justamente empezar a ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué sí estamos de acuerdo? ¿Y qué no estamos de acuerdo? ¿Y qué hacemos Con ese desacuerdo? Vamos a leer aquí el chat Porque no leí el chat Wilma nos dice Que esta semana Estuvo corriendo Sí El compañero aquí Estuvo corriendo Con los videos Algunos inconvenientes Con su máquina Y Jenny Villalobos Nos dice Hola a todos Hola Jenny Bienvenida Qué gusto ver Que te pudiste conectar Es genial Como siempre Verlos acá También veo a Diana Elizabeth Muñoz Qué gusto ver Que estás con nosotros Al profesor Leonardo De nuevo Gracias por estar con nosotros Aquí tengo a Lucía Esmeralda Esto parece una psicofonía Porque tengo a Lucía En el computador Y tengo a Lucía a mi lado Entonces esto es un poco Escalofriante Pero bueno Vamos a pensar que Todo está normal Nada Bienvenidos a todos Una vez más Quiero que empecemos Justamente con esto Ya nos dieron Algunos Algunos detallitos Pero no hemos entrado Como en materia Me gustaría saber Qué es lo que Les llamó la atención Qué fue lo que Más los impactó Porque hemos hablado Del carácter Hemos dicho que es un poco Pesimista Oscuro Pero quiero saber Realmente de esta segunda Lectura Qué fue eso impactante Eso que O bien Despertó en ustedes Como resentimiento O ira O nostalgia No sé Cualquier sentimiento Me gustaría que Me contaran Como Qué en la lectura De esta semana En este capítulo El cantante callejero Los hizo estremecer De alguna forma Adelante Cuéntanos Pues Realmente Eso Me dio Fue como Como pesar Y rabia Y rabia al mismo Tiempo Porque El tipo Pues No Musitó Media palabra Con la señora Que hablaba Y hablaba Como loca Le dio Le dio el dinero Se compró El trago Fue Y se lo tomó En la casa Le dio en la cabeza A la mujer Y al otro día Fue a volver Por trago Haciendo alarde Que Mejor dicho Iba a ser Como lo último Que se iba a volver Lo más pro Y el pesar Que me da Es que el bodón No tomó La dirección Y es como Algo muy contradictorio Es como cuando Digamos El agua Se escapa Entre las manos Listo Entonces Jenny Nos dice aquí Todo lo que les despertó La lectura Como ira Nos dice Que le dio ira Que le produjo Como tristeza Como pesar ¿No? Y sí Tiene como Toda esta clase De sentimientos Gracias Jenny ¿Quién más nos cuenta Que le produjo O que parte Específica Le impactó De la lectura De esta semana? Ah Bueno Espérate Camilo Levantó la mano Adelante Camilo Pues digamos Que Más que un Que Una emoción Que haya generado Me llamó Mucho la atención Es el Tema De Como el Ilustrador Manejó La expresividad En los mismos Personajes Que como lo que decía Jenny Ahoritica Que el man Cuando llegó Con la señora Digamos No le estaba Poniendo Casi cuidado No le importó Pero entonces El ilustrador En su momento Manejó Muy O sea Logró como Mostrar Ese sentir Del personaje La expresividad De los personajes Ilustrados De la imagen Me pareció Muy bien Trabajado Me gustó Bastante Listo Pero ya cuando Llega Y la señora Empieza a hablar Y veo que el otro Como que no reacciona Me dio como Esa mala impresión De El man Es una porquería Pero yo decía No Voy a seguir leyendo Y saber Si sí o no Cuando en efecto Pues pasa Lo de la esposa Quedó como Con esa Tranquilidad De tenía Toda la razón Fue muy raro Pero Y tengo Como esa rabia Y como Tenía razón Pero algo Le tiene que pasar La verdad Yo esperaba Como Como que pasaran Más cosas O mostraran Más el lado negativo Sin embargo Pasa Hay un desenlace Muy rápido Sí Y cuando me doy cuenta Pues le pasa Lo de la Erech Y fue como Una alegría De decir Se lo merece Pero sí me gustó Mucho la historia Sí Diana nos está comentando Algo que Yo también sentí Probablemente Ustedes también Y es que A comparación De la lectura Anterior Esta fue muy rápida O sea El audio Inclusive En comparación Es como la mitad De lo que teníamos El audio anterior Y es una cosa Que se desenvuelve En par patadas Y probablemente Uno como lector Queda como Con esa insatisfacción De algo Tuvo que haber pasado No sé si Un castigo Para el personaje O una redención O como que Algo le queda Faltando a uno Como nos dice Diana Sobre todo Porque deja Un montón De sentimientos Sin resolver Ya sea La tristeza Ya sea La ira Son situaciones Que nunca encuentran Solución ¿No? Porque se da Toda la escena Irónica Porque para mí De hecho El relato Se puede definir En esa palabra Es una cuestión De ironía Todo es una ironía Y Quedan todas Estas cosas Como estos asuntos Pendientes Que uno Como que Necesita saber ¿Qué pasa Después de eso ¿No? Gracias Diana Entonces creo Que Crayusta Es Bueno Mi impresión O sea Mi emoción De la lectura Yo creo que Reunila de todos Y se transforma En una indignación ¿Sí? Porque es que Me da radio Porque es que Me sacan más genio Porque no estoy de acuerdo ¿Sí? Algo que no estoy de acuerdo Es con lo que decía Y de la forma En cómo se comporta El personaje También pues digamos A mí me enojó mucho La parte de la traición Del señor Con la esposa Él no tiene una mala esposa La persona con la que La engañó Se podría decir Que aunque tiene Sus intereses Tampoco es mala Entonces ahí es lo que dice Tiene que ver mucho Con las decisiones Algo que me gustó Mucho 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 Son las Las imágenes ¿Sí? En la sesión pasada Hablábamos que El tono sepia Pues de pronto No era agradable Que no sé Pero yo creería Que es por lo que Es digitalizado en Diro Pero no Las imágenes son geniales Es la primera vez Que en el club Leemos Pues un libro De literatura Pues gráfica ¿Sí? Y no Genial Genial Las imágenes Algo que también Me causa curiosidad Es que digamos El libro fue escrito Hace mucho tiempo Pero uno Pero uno mira Las historias ¿Sí? Las consecuencias Todo lo que pasa Y uno puede decir Eso Hasta sigue O sea Las cosas Siguen pasando Igual ¿Sí? Entonces Es una historia Que a pesar de antiguo Pues aplica Y todavía Pues digamos Gusta Mueve Por eso pues digamos Todavía nos despierta Emociones Estando ahoriticas Muchos años después Leyéndolo Entonces Eso es algo interesante La historia No muere Sigue viva Sigue viva Sigue viva Es muy bueno Esmeralda Dice algo Que me gusta mucho Y es Una de las características Digamos De la literatura Que llamamos Canónica Es la que toca Al espíritu humano Y el espíritu humano Permanece igual Durante todas las generaciones Entonces Es actual En el momento De su escritura Y es actual En nuestro tiempo Nosotros como lectores Lo que hacemos Es actualizar Esa lectura Como traerlo En nuestro tiempo Y medirlo Con nuestra vara Que fue lo que hicimos Hace ocho días Hasta que alguien dijo Como un momento Tenemos que medirar El contexto De la narración Y esto es algo Que quiero que rescatemos El día de hoy Muchas gracias Esmeralda Vamos con Geraldine Dale Bueno pues yo estoy Muy de acuerdo Con lo que dicen todos Pero el sentimiento Que a mí me generó La lectura Iba muy con el comentario Final de Esmeralda Es que me dio tristeza Pero porque eso Se vive todavía O sea El maltrato El alcoholismo Y pues todos Esos problemas Sociales Entonces ya Medio fue como tristeza Más que otro sentimiento Bueno Gerald Esperemos que Con la discusión De hoy Podamos resolver Un poco Estos sentimientos Espero Realmente Pero sí De pronto Uno se pone a pensar Y en perspectiva La situación Es bastante triste Gracias Gerald Profe Leonardo Adelante Gracias Buenas noches Pues yo Yo sigo Insistiendo En la lectura Desde la parte Visual La narrativa Gráfica Como bien lo han dicho Frente a lo que decía Una de las estudiantes Una de las participantes El libro Originalmente Está hecho En sepia No es por la digitalización Originalmente Es una propuesta Además gráfica Muy particular Porque los No sé si alguno Conoció Unas historietas Que llamaban Pepín O Calimán Estaban hechas En sepia Porque era más barato Imprimir en ese color Pero pues Eisner no tenía Ningún problema De impresión En ese caso Sino Él quiso hacerlo así Porque era para dar También esa sensación Como de De tristeza Un poco lo que mirábamos La vez pasada Si uno mira La gráfica Como hablaban hace un momento Esta parece Un poco más limpia En términos visuales Que la de la vez anterior Que la Si la lectura anterior Que como tiene Esos rayados verticales Tiende a darse Como una sensación De que todo es como gris Como en penumbra Aquí lo que se ve Es como el alto contraste ¿No? También Lo que yo leo Es esa El tipo vive de noche De una manera Y de día vive de otra Entonces se da el contraste En algún momento Hacia la mitad De la narración Cuando está Bebiendo ¿No? Que está en su En su propio Tenement En su propio Apartamento Todo alrededor Es como oscuro Y el tipo Solo lo ilumina Como la bebida Entonces es como Ese escapismo Y sus dos Y los dos mundos ¿No? La calle Bueno eso pasa mucho Con los de arte ¿No? Como que tienen Doble vida La vida en la calle Y la vida privada Pero entonces aquí Como que el tipo No encaja en ninguna ¿No? Y pues sí Si uno lo mira Desde esa Lo maniqueo Pues ahí tiene Su merecido Por tener esa actitud Pero yo no lo miro Desde esa perspectiva Sino más Como esa evolución Temporal ¿Sí? El tipo empieza En la noche Pero lo vemos Iluminado ¿No? Y acaba también Como en la noche Pero sigue iluminado O sea el tipo Sigue en las mismas Como que todo circula Esa reflexión Sobre el ser humano Que no es blanco Negro Sino que Es una situación En últimas La misma reflexión Que en algún punto Se generó hace ocho días El ser humano Y su destino Y sus decisiones Que toma Y ese tipo de cosas En términos emocionales Pues no Pues a mí simplemente Me fascina Y disfruto Leyendo historietas O leyendo en general Entonces no Tengo como esas Respuestas emocionales Que parece fantástico Escucharlas Pero lo relaciono Con lo contemporáneo Y con la actualidad Pues como le decía Hace años Leí esa historieta Y volví Y la leía Y no sé Si donde ustedes Vienen Pero por donde yo vivo Que hay edificios Uno ve a los venezolanos Cantando Y algunos Es exactamente Lo mismo ¿Sí? Eso me pareció Muy curioso Relacionarlo En términos De tiempo La temporalidad Porque se está dando Esa situación Pues no Con el dramatismo De la historia De esta historia Porque al final Las frases finales Hacen como referencia A eso ¿No? Todas las calles Son iguales Pero ninguna es igual Como que la cotidianidad Siempre será muy parecida Pero sin embargo Todo sigue igual Pero nada sigue igual Entonces en ese sentido Es como lo que veo De la historia Y esa limpieza gráfica visual Es la que hace que uno Lo lea tan rápido ¿No? Como que la cosa fluye Entonces eso también Me parece fantástico En términos estéticos Gracias No, profe Usted y sus comentarios De verdad Nos traen siempre Cosas nuevas Cosas que por ejemplo Yo probablemente No podría Como ofrecer Como el análisis A la gráfica Y eso me parece De verdad Muy, muy chévere Muy nutritivo Para estas sesiones Sobre todo porque Todo este semestre Estamos leyendo Este tipo de documentos ¿No? Ahorita terminamos con Con el contrato con Dios Y de una pasamos A hablar de manga Y después pasamos A leer cómic Entonces Que el profe esté aquí De verdad Es muy provechoso Para todos nosotros Y estoy muy de acuerdo En lo que nos dice el profe De cómo De cómo la situación Se está actualizando Él nos dice Como en el tiempo Y yo también agregaría Como a esto Como que también Se está actualizando En el espacio ¿No? Somos, digamos Estamos tan lejanos De donde está ocurriendo La situación En la historia En la novela gráfica Y acá el profe lo trae Trae el caso Aquí a Colombia Entonces no es algo Que solamente se perpetúa En el tiempo Sino también En el espacio Y eso de pronto Es justamente Una de las cosas Que hace que Esto se esté actualizando Todo el tiempo Que no pasa solamente En un momento Y en un lugar específico Sino pasa todo el tiempo Y en todos los lugares Y en todos los lugares Entonces Eso probablemente Es una de las cosas Que hace que esta obra Sea como Si no bien imperecedera Que se actualice Muy bien en el tiempo Tenemos una última mano Levantada por el momento Y es de Juan Diego Piñeros Cuéntanos Juan Diego Bueno Muy buenas noches Yo lo que quería aportar Era justamente Que quería recalcar Lo que dijo el profe Anteriormente Que A diferencia De la mayoría De libros Que nosotros leemos Tenemos que aprovechar Como esas imágenes Que nos quieren dar Lo visual Que es lo que Cuando siempre leemos Nunca tenemos Pues todo no lo imaginamos Y entonces A veces Tenemos que percatarnos De algunos mensajes Que nos quiere dar El autor Justamente con sus imágenes Por ejemplo No sé si ustedes notaron Que la cara de la esposa Es la misma cara De la cantante O es muy parecida Y las situaciones De ella Son también muy parecidas Como tú estabas diciendo Antes Que Es una historia Muy irónica Porque la cantante Quería O sea Quería coger Al Al mamante Como para escaparse Porque El esposo le pegaba Y todo eso Pero justamente Él Tiene La esposa Muy parecida A ella Y no lo quiere Dar a entender El autor Con Con ponerles caras Parecidas En una misma situación Que entonces Ella no es cantante Sino bailarina Ay yo sé Era bailarina Pero me canté con usted Y me arruiné la vida Entonces Debemos aprovechar Eso es como Lo que nos quiere transmitir El autor No solo con sus palabras Sino con las imágenes Otro ejemplo Otro ejemplo Que se me vino A las cabezas De la historia pasada Que estaba lloviendo Y entonces decía Como que Y era un día Muy lluvioso Pero lo ponía Lo ponía En una letra Que era la sensación Que era como Agua derramándote Entonces Esos tipos De detalles Son los que Me parecen Que justamente Hacen que Estas novelas gráficas Se diferencien A un libro Cualquiera Y que deberíamos Aprovecharlo Es muy cierto Lo que nos está Comentando aquí Juan Diego Una de las cosas Que discutimos En nuestra primera sesión Era justamente Que es digamos Una de esas características Que es específico De lo que estamos leyendo Y es que Y de hecho Will Eisner También nos lo dice En el prólogo Y es como que Esta forma de narración Que él ideó Para esta novela gráfica Exige que texto E imagen Sean inseparables Digamos Tienen que cohabitar Para tener ese sentido Que el sentido Que él quería dar Pues solamente Se logra Mediante la conjunción De estos dos elementos El elemento gráfico Y el elemento narrativo La parte digamos Literaria Lo que Lo que Podemos leer Y justamente Él lo hace Digamos Juan Diego Nos da un ejemplo Me parece muy bueno Que me quedo Por comentar La semana pasada Y es como la tipografía También Envuelve al lector ¿No? Como Lo que Justamente el ejemplo Que él tenía Yo también lo tenía Que era el agua Derramándose por las letras Eso es algo muy bonito Y es algo que le suma Un montón Y que digamos No tendría sentido Solamente Digamos leer el texto Si no se ve la imagen Hace un momento Alguien me decía Por interno Como solamente Pude escuchar el audio De la lectura De la lectura De la lectura de la semana Yo le decía No Es importante Sumarle La lectura De las imágenes Porque la imagen Es importante La imagen Aquí Es más del 50% De la obra O sea Yo podría decir Que es no sé Un 80% Porque la imagen Ocupa un lugar Aquí Digamos Trascendental Y me parece Muy chévere Que estemos aprendiendo Me incluyo También A leer Digamos Esta nueva forma Digamos De lectura Suena irónico Y suena Redundante Pero es otra forma De leer Y es una de las cosas Que más me gusta Cerramos con 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 Coni Bueno ¿Me escuchó? Sí Bueno pues La opinión Que yo tengo La relaciono Mucho Con un refrán Que dice Dios lea Pan al que no tiene Dientes Y es porque Pues Todas estas personas Que muestran En el TNM Pues de una U otra forma Tienen una herramienta Entendiendo a Dios Como el proveedor De todas las cosas De los seres humanos Pues él les dio Todas estas Características Todas estas Como Cualidades Para que pues Salieran adelante Digamos Pues al Cantante Pues Tiene una voz Y de hecho La esposa le dice Que cuando ella Lo conoció Él no cantaba Ni nada Entonces de pronto Pues con ella Alcanzó Todos esos sueños Y con ella Hizo todo Pero pues Ella también Ella pues No debería estar Con una persona así Si ya sabe Pues que es un borracho Y todo eso Pues con un bebé Y también estaba Embarazada De otro bebé Y eso Entonces Muchas veces Pues la gente Que pues Que está en la pobreza O cosas así Pues Diariamente Se gana Un buen sustento O eso Pero Lo gastan En trago Lo gastan En vicio Lo gastan En todo Menos En Pues en la comida Para sus hijos En lo que Pues realmente Se debería usar El dinero Entonces Usan de pronto Lo que les dio Dios Para Satisfacer de pronto Sus necesidades Personales Dejando de lado Pues Las personas Que lo han ayudado Su familia Y también Al mismo Dios Connie Connie esta noche Tomó una posición Muy radical ¿No? Ya Fue Directamente Y dijo La persona Esta persona De estar actuando De una forma Que no debería Ya Se le están dando Las oportunidades Y no está haciendo Algo provechoso Con ellas Es algo así Lo que nos está diciendo Connie Y me parece De verdad Estaba esperando Que alguien dijera Algo así Porque este es El vínculo Para la propuesta Que yo les traigo Ya hemos aquí Hablado de estas Primeras impresiones Y ya empezamos A meternos Con los personajes Meternos con las acciones Y yo creo Que en medio de todo Hemos ido respondiendo Un poco La pregunta Que yo siempre traigo O sea Siempre traigo Una pregunta Siempre me hago Una pregunta Sobre la cual Digamos Intento que gire La sesión Yo tengo Una pregunta Antes ¿Sí? Si Si el tipo No cantaba ¿Qué lo motivó A cantar? Porque el tipo Era contable Entonces Algo tuvo Que haber pasado Muy buena pregunta Y para allá voy Justamente Gracias por esa pregunta Sí Es justamente Lo que también Está vinculado con Connie Connie nos está diciendo Esta persona está en una situación Tiene las posibilidades Para mejorarla Y no lo hace Y Jenny nos está diciendo ¿Qué lo llevó A esa situación? Si él era contable Contador No sé Supongo que es lo mismo ¿Por qué terminó cantando? Y es justamente Una de las cosas Que quería Que abordáramos Esta noche Aquí digamos La pregunta Que yo traía Para esta sesión Es ¿Qué nos quiere contar Will Eisner? Es una de las cosas Que yo más me pregunté Para poder Digamos Venir a la sesión De la noche de hoy Y es que no sabía Y me pregunté muchas veces Y leí muchas veces Y leí Y leí Y leí El 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 relato Muchas veces De verdad Yo creo que no había leído Tantas cosas Tantas veces Lo mismo en mi vida Lo leí Varias veces Para tratar De responderme Esa pregunta Y para poder Responder esa pregunta Recordé Una de las cosas Que digamos Se discutió La semana pasada Y fue El contexto El contexto En la semana pasada Digamos Nos salimos del contexto Nos salimos un poco A la discusión Hasta que El profesor Y Mari Dieron como Tenemos que aterrizar esto Tenemos que recordar esto Para poder juzgar De forma adecuada A nuestros personajes Y a las situaciones ¿No? No podíamos juzgar A Frim Sin saber Cuáles eran las creencias Que él tenía Y no podíamos saber No podíamos tampoco Juzgarlo Si no sabíamos Qué decía el contrato A partir de eso Dije Bueno ¿Cuál es el contexto De esta narración? ¿En qué momento? ¿En qué época En especial Está esta gente En este instante? ¿Dónde se está Desarrollando esto? ¿No? Y hay una pista En la lectura Y está En la primera página En la primera frase ¿No? Dice En la década De los 30 En plena crisis económica Casi me lo aprendí De memoria De tanto leerlo Empezaron a aparecer En las calles De los tenements Los cantantes callejeros Ese es Ese es nuestro contexto Entonces No sé si alguien Tenga idea A qué crisis económica Se está refiriendo Will Eisner En esta primera parte Esa pequeña Esa pequeña frase Nos está dando Considero yo Una pista importantísima De cuál es la situación Que está viviendo Esta gente Cuál es ese periodo En el que están inmersas Estas Todas estas historias Porque Digamos Si bien la historia Del cantante Es como la que atraviesa Todas las historias Tenemos la historia De la cantante Tenemos la historia De la esposa Del cantante ¿No? Entonces Son tres historias casi ¿No? Y todas tienen Un final trágico Aquí nos está diciendo Es la depresión Económica Del 29 No sé si Alguien Sepa algo De esa depresión Económica del 29 Que nos pueda contar A todos Nadie No tranquilos Yo tampoco Por eso Alguien levantó la mano Profe Leonardo Adelante Me parece interesante Lo que están reflexionando Porque cuando conecta uno Las historias Pues Finalmente Uno podría decir Que toda la propuesta De esa novela gráfica Es deprimente ¿No? Está relacionada Con la depresión Lo que llaman La depresión Bueno, el crack El crack del 29 En los años 30 En Estados Unidos Aunque se dio En todo el planeta Tiene que ver con Tiene que ver con El manejo que estaban Haciendo la economía Que Empezaron como a generar La falsa sensación De que había muchísimo Dinero circulando Y no era cierto Empezaron a manipular La bolsa Para comercializarlos Para comercializarlos Bajaron muchísimo Y la gente empezó A perder dinero Y eso hizo Que entraran En depresión No solo la depresión Económica Sino que estos tipos En esos En los mismos edificios Que muestra a veces La historieta Los rascacielos De Nueva York Wall Street Que es donde está La bolsa De Nueva York Es un barrio Que tiene como decir Ese edificio De la 19 En Bogotá Edificios muy altos Entonces ahí estaban Las oficinas De estos millonarios Entonces se tiraban Por las ventanas Y se suicidaban Y se disparaban En la cabeza Y eso generó Además todo un movimiento Estético En Estados Unidos Donde uno ve Por ejemplo Hay una película Que está basada En una novela famosa Que son Las uvas de la ira Entonces uno ve También estéticas Que se generan Parecidas a Aunque esta historieta Fue escrita en el 78 En 1978 40 años después de eso De todas maneras Esas estéticas Con ese tipo De imágenes La ropa La actitud de la gente La ropa Uno ve que está Como gastada Todo eso es porque La gente acabó viviendo Literalmente En la calle Entonces aquí vuelve A aparecer el personaje Ese de la calle Están viviendo La calle Y en la calle Porque son dos cosas Diferentes Y es como veo yo Que cierra también Esta historia Que nunca repetía En la calle Porque al final Había muchas calles Entonces uno se pone A pensar El tipo está perdido En la calle De todas maneras Si él es contador Como dice la historia Y no hay plata Y no hay plata Que contar Pues por eso Fue que le tocó cantar Esa podría ser una opción Sí, profe Justamente Yo creo que nos dio Muchas, muchas, muchas Pistas de Como yo lo leí Digamos Como siempre les digo Yo les comparto A ustedes La forma en la que yo lo leí Para darle sentido Para poder organizar La historia Pero no quiere decir Que esa sea la forma auténtica Ustedes tienen su propia versión Yo les estoy compartiendo acá Mi forma de lectura Mi forma de lectura ¿Cuál fue? Ubicar el contexto Ubicar el contexto Ubicar el momento En el que esto está ocurriendo Y cómo las situaciones Que se desencadenan Están unidas a ese contexto ¿No? Pero ustedes pueden Digamos Tener la interpretación Que quieran Si alguien tiene Digamos Una idea completamente diferente Sería buenísimo Que nos la compartiera Mientras eso ocurre Vamos a leer El chat Nos dice por acá Mari nos dice Que es la depresión económica Del 29 Sí Que también se llama La gran depresión Que es muy vinculado Con lo que nos está diciendo El profe Como que esta novela Bajo esta lectura Tendría ese tono Ese tinte depresivo Y dice Cuentan las leyendas Que la gente Se suicidaba De los edificios Esa es una cosa Hola Jason David Bienvenido No importa que sea el primero Esperemos que no sea el último Bienvenido Desde aquí En adelante A todos Entonces no te preocupes Porque sea el primero Entonces Si tienes cualquier duda Levantas la mano Y la solucionamos Entonces Mari nos decía Que la gente Se suicidaba De los edificios De hecho Ese es un tema muy común En películas Y demás Esa crisis del 29 Ustedes pueden encontrar Referencias En los Simpsons En los hombres de negro En todo En todas partes Digamos Del imaginario americano Es un momento muy fuerte Y no solamente En el americano Como nos dice el profe Inició por allí Pero esta crisis Se extendió Por todo el mundo En esa crisis Se perdió el empleo Es una de las posibilidades Que nos está diciendo Jenny Durante esa crisis económica El personaje El cantante callejero Se quedó sin empleo Es una de las lecturas Que podemos dar Ya podemos darle Un momento A este personaje Ya no está Él cantando En las calles Porque sí ¿No? No está simplemente Desaprovechando sus talentos Hay una razón Por la que está haciendo esto Entonces Esa es una de las cosas Que podemos decir Hola Jennifer También súper bienvenida Qué gusto verte Que estás acá Cualquier cosa Que tengas dudas Y como le dije a Jason Puedes levantar la mano Intentaremos solucionar Las dudas que tengas Lo que podemos hacer Es compartir El link de Whatsapp Para que ustedes se agreguen Si no están todavía En el grupo del Whatsapp Y allá pues se pueden enterar De cuáles son las lecturas Que tenemos Y las lecturas en voz alta Claro que sí Mientras tanto Jason nos dice La crisis de los años 29 Fue un momento dramático Y triste en la sociedad De Estados Unidos No he leído la historieta Pero leo mucho manga No Llegaste justo en el momento En este momento Estamos leyendo Contrato con Dios Es una novela gráfica La primera de nuestro De nuestro primer ciclo De lectura En el segundo ciclo Vamos a leer All you need is kill Que es un manga Y en el último ciclo Vamos a estar leyendo El cómic de Sandman Bueno no todo el cómic Porque es bastante largo Tendremos que elegir Entre todos Qué vamos a leer De Sandman Pero sí Efectivamente Es un momento dramático Pero Para Para no ponerlo solamente En mis palabras Como siempre Yo traigo Ayudas audiovisuales Es un video Súper súper corto Ah bueno Puse el video Antes Después de la frase Pero ya vamos a ver el video Porque Porque toda esta Esta palabrería Sobre el hombre Y el contexto Hay una frase De un escritor español Que es José Ortega y Gasset Que dice Yo soy yo Y mi circunstancia Y si no la salvo A ella Es decir A la circunstancia No me salvo yo Y es muy curioso Porque yo Lo último que pensé Fue encontrarme Con esta frase Fue casi como Serendipia ¿No? Un encuentro No buscado Pero feliz Fue eso Esta frase Yo estaba leyendo algo Y me encontré Con esta frase Y dije Perfecto Para el club de lectura Y creo que esto Esto nos puede ayudar Mucho para entender Todo lo que está pasando Porque probablemente Las acciones De los personajes Quedan como Indescifrables Era una de las cosas Que decíamos ¿No? Pero si vemos Si vemos Todo lo que está ocurriendo El momento en el que Él se encuentra Con la cantante El momento en el que Él sale A tomar El momento en el que Él llega a su casa Y en el momento en el que Él termina pues De nuevo en las calles Si lo vemos bajo esa luz Puede que las cosas Nos tengamos un poco Más de entendimiento Sobre toda la situación ¿No? Este personaje Y todos los personajes De este capítulo De este relato De Contrato con Dios El cantante callejero Son ellos mismos Y son sus circunstancias ¿No? No solamente es el personaje Y no solamente es su acción Es su acción en un contexto Y es su acción en un espacio Cómo se está relacionando Este personaje con su espacio Y cómo las circunstancias Las circunstancias mismas Lo están definiendo a él Y de pronto hayan cosas Que están fuera de su control No digo que así sea Yo no estoy definiendo A ningún personaje Pero puede que así sea Entonces para ver Un poco más del contexto Ahora sí Les tengo el video Un segundo Segundo Terminada la Primera Guerra Mundial Estados Unidos Resultó beneficiado Al pasar a ser El mayor proveedor De materias primas Productos agrícolas E industriales En el país Todo era optimismo Se expandieron Varios sectores industriales Y la infraestructura Crecía rápidamente Acorde a las necesidades Los empresarios Empezaron a invertir Sus ganancias En la bolsa Y el buen clima De confianza Y optimismo Llevó a que las personas Del común Se iniciaran En la compra De acciones La cultura De la inversión Se popularizó Y dejó de ser Un tema De banqueros E inversionistas Las acciones Aumentaban su precio Y sus inversores Veían lo fácil Que era ganar dinero La creciente demanda Por acciones Presionaba la subida Del precio Aún más Al ciudadano común No le importaba Cómo funcionaba La bolsa Solo tenía en cuenta Que invirtiendo Una cantidad baja De dinero Podía recibir en meses Una exagerada rentabilidad La confianza En la bolsa Era tan alta Que se comenzó A ver la modalidad A crédito Se daba una cota inicial Y el resto A plazos El mercado crecía Y no parecía Tener techo Wall Street Vendía a la gente Famosas historias De éxito De ser millonario En poco tiempo Unos pocos analistas Eran pesimistas Y advertían De los riesgos De la evidente especulación Por parte De algunos corredores De bolsa Quienes se reunían Compraban acciones Conjuntamente Las hacían subir De precio Las publicitaban Y las vendían A precios inflados El 24 de octubre De 1929 Ocurrió lo inevitable Una pérdida de confianza Ocasionó una venta Masía de acciones Que no encontraron Compradores Entonces Los precios Cayeron Los inversionistas Del común No sabían Que pasaba De un día Para otro Lo habían perdido Todo En una reunión De los banqueros Más importantes Se llegó A la conclusión De hacer millonarias Compras en acciones Para enviar Un mensaje De tranquilidad Y hacer subir Los precios Sin embargo La confianza Ya se había perdido Seguían llegando Órdenes de venta Ni los banqueros Ni el gobierno Podían hacer algo La bolsa Había perdido En pocos días Más de 25 mil millones De dólares Cientos de bancos Quebraron Porque todos Querían retirar Sus ahorros Y como la gente No podía pagar Sus créditos El sistema financiero Se vino al piso Ese martes negro 29 de octubre De 1929 Dio inicio A lo que se conoce Como la gran depresión Antes del crack del 29 La industria estadounidense Producía más De lo que se demandaba Y el sector agrícola Sufría unos precios Muy bajos Esta sobreproducción El bajo consumo Y la quiebra de bancos Provocó el cierre de empresas Y el aumento del desempleo Como la mayoría De los países Tenían fuertes relaciones Con Estados Unidos La gran depresión Se expandió rápidamente Por todo el mundo En marzo de 1933 Asumió la presidencia Franklin Roosevelt Puso en marcha Lo que se denominó El New Deal Un plan para recuperar La economía Pero solo fue Hasta el inicio De la segunda guerra mundial Cuando el país Participó inicialmente Como gran proveedor De materias primas Y armas Y así La economía Se reconstruyó Nuevamente En base a la guerra Yo no sé ustedes Pero yo creo que el video Pues Sí nos da un contexto Que era muy necesario ¿No? Y es ver justamente Como Bueno Porque este hombre Por ejemplo Se ve tan delgado No sé si se fijaron Pero en la escena En la que él está Con la cantante Se le notan las costillas Y eso no es gratis La ropa La tiene sucia Rota ¿No? La misma mujer Se ve digamos Demacrada ¿No? ¿Alguien por aquí habló? Vamos a ver ¿No? Ahí habló Ah, alguien levantó la mano Adelante Jenny Cuéntanos Hay algo que Que me causa Como impacto Y es que Dijo El locutor O el narrador Mejor Decía que En ese momento Le pintaban a la gente Que Iban a tener Ganancias Hace muy poco tiempo Y es algo Que se vio Hace mucho Bueno Tampoco mucho Hace unos años Con esa pirámide Entonces podemos decir Que los banqueros Son una pirámide Pero legalizada Esa es una cosa No, eso es muy real De hecho Hay gente Que Está exigiendo Una reestructuración Económica Porque se han dado Cuenta de eso Si en este momento Todos Yo aquí solamente Estoy hablando de hechos No estoy incitando a nada Renuncio públicamente A cualquier acto Revolucionario Pero si todos Sacáramos los ahorros Y el dinero De los bancos Los bancos No tendrían Cómo responder Los bancos No tienen ese dinero De forma real Ese dinero Como nos explicaba El video Es un dinero Casi imaginario Si todo el mundo Retirara sus ahorros Los bancos No tendrían Los fondos Suficientes Para responder eso Es una lectura Bastante interesante Muchas gracias Eider Adelante Justamente digamos Eso fue lo que pasó Ahoritica Hace poco Con el tema De las acciones De GameStop Que un grupo De personas En la red social Que se llama Reddit Se pusieron de acuerdo Para empezar A comprar Las acciones De esta empresa Que ya estaba Por liquidarse Que se llamaba GameStop Ellos simplemente Dijeron No Vamos a liquidar Vamos a empezar A vender Nuestras acciones Pidieron un préstamo Y las personas En Reddit Se dieron cuenta De eso Y empezaron A comprar Acciones Para sobrevalorarlas Y después Simplemente Las personas Que las compraron Vieron que se empezaron A incrementar Su valor Y después Las personas Encargadas Digamos que Responder Por el dinero De esas acciones Se dieron Digamos que Maniatadas Porque ya se había Salido De sus propios Fondos ¿Sí? Y empezaron Las personas Que ya habían Invertido en bolsa Desde hace años Diciendo No, esa es una Competencia Ilegítima Que no sé qué Y empezaron La discusión ¿Pero por qué Ilegítima? Si estamos manejando Las mismas estrategias Que ustedes Están manejando Ahorita que hay una Pelea por Competencia Desleal Todo el asunto Digamos que Es un contexto Que justamente Ahorita que se están Volviendo a ver Nuevamente Una de las cosas Que me parece Volvemos a lo mismo Es como que Se supone que Los historiadores Contemporáneos Dicen que la historia No es cíclica La historia es una Construcción Y la historia En todo su tiempo Tiene unas construcciones Diferentes Diferentes Pero parece Como que El viejo Adagio De que El que no Está El que no Conoce su historia Está condenado A repetirla Como que Toma más Fuerza Todos los días ¿No? Y eso es una cosa Que me parece Muy interesante Pero bueno Muchas veces Sí Es que yo creo Que existen Muchos ejemplos De cómo Justamente El sistema Monetario El sistema Económico Está mañado De muchas formas Y cuando Se intentan Justamente Pongámoslo En los términos Muy actualizados Hackear ese sistema Es cuando Se empiezan A ver Los riesgos De construir Una sociedad Alrededor De esas bases Tan rígidas Y en este caso De nuestra narración Se ve Se ve Digamos De forma Imagínemoslo De esta forma En el video Nos lo mostraban Como un panorama General Nos lo mostraban Como la generalidad La bolsa Perdón La gran crisis Generó desempleo La gran bolsa La gran crisis Generó Que los bancos Errar Pero acá En este caso No estamos En lo general Estamos viéndonos A un caso particular Nos vamos A algo específico Aquí estamos viendo Una cara De toda esa tragedia Estamos dándole Una cara A las Consecuencias De esa ruptura No estamos Simplemente Yéndonos a datos ¿Cuántas personas Perdieron el dinero? Nos estamos yendo A ese caso específico Le estamos dando Un rostro A esa tragedia Entonces eso es una de las cosas Que a mí me parece importante Que probablemente No digo que así sea Pero creo que Will Eisner De alguna forma Quería rescatar Un poco Esa 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 Es una Una de las cosas Que él quería Contarnos Darle un rostro A esa historia A ese Digamos Ese hecho Histórico Darle un rostro Específico Profe Leonardo Adelante Estaba 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 mirando Toda la información Que estamos manejando Ahorita Y pensando en la historia Y en el personaje Y ahí está Como esa Doble connotación De la depresión Porque si uno mira El perfil del tipo Es un depresivo Que se Se canaliza Por medio del alcohol Pero pues Si podría uno justificar Que tiene montones De cosas Que lo están Presionando Y llega a ese punto Donde está Perdido Perdido A todos los niveles El tipo Se diluye Hasta en el alcohol Mismo Por eso le dice La esposa Que se está Acabando la tumba Pero hay un dato Que Un dato oculto Sobre la La novela gráfica Que me parece Interesante Manejarlo ahorita Antes de que Acabemos la sesión La hija De Will Eisner Murió Antes de De que Cuando él estaba Haciendo eso Y esto Es como una obra Que le permite El canalizar La depresión Pero ese Ese dato Casi no se Conoce El tipo Ahí está Proyectando También su propia Depresión Personal Uy Ese dato Está súper Interesante Me parecía Haber leído Algo No sabía Cuál era el asunto Pero si había leído Sobre esa Forma terapéutica Digamos Para sobrellevar Lo que está Sintiendo en ese momento Que él utiliza En el arte Y eso me parece Buenísimo Hay una frase Creo que es De la princesa Leia Fallecida De Katherine Fisher Que era como Toma tu corazón Roto y conviértelo En arte Y aquí digamos Es un ejemplo Muy bonito ¿No? Tomar estos sentimientos Y el cómo Los está convirtiendo En algo Que es una cosa Impresionante Una de las Digamos Yo lo pienso muchísimo Y digo como La lectura Digamos De forma Hacia vuelo De pájaro De forma muy rápida Es de 10 minutos Tomándolo con más tiempo Pues podemos tomarnos Mucho más tiempo Detallándonos muchas cosas Pero es impresionante Como en este espacio De páginas Presenta muchas cosas Hay muchas cosas Que de pronto Cuando la leemos Una primera vez Una segunda Una tercera No encontramos Pero cuando nos sentamos Entre todos A discutir Es cuando empiezan A ver esas cosas Cosas que Ve Jenny Que yo no había visto El profe por supuesto Trae muchísimas cosas Que yo no sabía Y probablemente De alguna forma Yo esté iluminando Sus propias lecturas Y este Ese trabajo Tan impresionante Will Eisner Lo hace En unas páginas Muy poquitas ¿No? O sea Son muy pocas páginas Para todo lo que está ocultando De alguna forma Inclusive Yo me puse a ver Un poco Como cuáles eran De las consecuencias De la gran depresión Y me encontré Con los Hoover Beals Que son villas De ciudadanos Estadounidenses Que como nos decía El profe Que se quedaron Sin hogar Y ellos Como las invasiones Que hemos visto Digamos que todos Hemos visto En esta ciudad Hicieron barrios De invasión Y ustedes se ponen A mirar Estos Hoover Beals Contra estos Tenements Y es una realidad Que uno dice Pues pucha Esto sigue pasando Probablemente no allá Pero es algo Que se está viendo Todavía Y son cosas Que probablemente No lo vemos De forma inmediata Pero que Él de pronto Si representó Sin que nos diéramos Cuenta Y lo dice De una forma Súper Súper Magistral O eso pienso yo La verdad Estoy muy Enamorado De esta obra Me ha llamado Muchísimo la atención Bueno Aquí nos dice Jenny Como Walt Disney Con sus historias De princesas Él no tuvo mamá Y la mayoría De las princesas De sus películas Tampoco la tienen Esa es una de las cosas Se supone La verdad No sé Qué tan cierto sea Yo soy más De otra corriente De lectura De literatura Pero La misma La misma Escritura Y la misma creación Está presentándonos La mente del autor Y es muy cierto Lo que nos está diciendo El profe Esto Si puede que No nos esté Demostrando Lo que él cree Lo que él piensa Cómo él ve el mundo Pero si nos está Demostrando Cómo está lidiando Él con sus sentimientos Y de pronto Si nos está mostrando Sin que él quiera Inclusive Así como Walt Disney Nos muestra Inclusive de una forma Inconsciente Algo que le hace falta Algo que tiene que Exteriorizar Por acá nos dice ¿Dónde puedo consultar O acceder al contrato Con Dios Y a la futura lectura? Permíteme Un momento Porque Justo en este momento No inicié Sesión en Whatsapp Web Siempre lo hago Siempre tengo El Whatsapp abierto Y esta noche Como estoy En otro lugar No lo hice Para compartir Por el Enlace Por el chat Del Meet Compartir El enlace Para que Quienes quieran Quienes todavía No hagan parte Del grupo De Whatsapp Del club de lectura Pues se puedan unir Un segundo Ya lo estoy haciendo Me disculpo Acá está Para 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 Jason Que es quien me está preguntando Bueno Ahí Jenny Nos está compartiendo Creo que es uno De los enlaces De la lectura Ya Está En el chat Del Meet El enlace Para que se unan Al grupo De Whatsapp Allí nosotros Compartimos Las lecturas En voz alta Compartimos El material De lectura Nos ponemos de acuerdo En un montón De cosas Entonces Jenny nos compartió Los dos links A las carpetas Y yo compartí Con ustedes El enlace Al grupo De Whatsapp Para que se puedan Conectar ¿Listo? Como siempre Me gustaría Que le llenamos En voz alta Tenemos Dos minutos Entonces Lo dejaremos Aquí por el día De hoy Muchísimas gracias A todos Por conectarse De verdad Para mí Esta horita Creo que a veces No es suficiente Pero si quiero Que respetemos Pues los horarios Digamos Es una cuestión De respeto Por todos No se vayan Como siempre Por favor No se vayan Siempre yo traigo Con ustedes La lectura Nuestro susurro Recuerden que ahora También estamos En TikTok Entonces pues Pueden buscarnos Como Arroba Crayusta Bogotá No podía irme Sin hacer Sin llamarlos A que A que Consulten Nuestra red Social No se vayan También recuerden Lo que les había comentado Este semestre Voy a hacer Muy cansón Con el asunto De la encuesta Todas las sesiones Y además Por a la foto Entonces me gustaría Que Prendan sus cámaras Para poder verlos Y aquí tomar la foto No sé ¿Quién se anima? Enciende su camarita Aquí tomamos la foto Ahí está Jenny Ahí está el profesor Leonardo Está Mari Mari hoy no nos habló Está Diana Está Sebastián Está Bueno Aquí van encendiendo Todas las cámaras Entonces yo cuento Tres Porque hace ocho días Todo el mundo Como que no 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 estuvo así Muy contento Porque no posee No posaron Entonces yo cuento Tres Para que todo el mundo Haga caritas ¿Listo? Entonces vamos a contar Uno Dos Y tres Muchísimas gracias Ya también en el chat De la reunión Les dejé El enlace Al formulario Para que ustedes Me ayuden allí Contestando Las preguntas Como siempre Para mí de verdad Es muy 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 necesario Muy importante Conocer sus opiniones Sobre todo Los aspectos Que les pregunto allí Para poder mejorar Esta es realmente La principal función Por ejemplo El horario me lo comentaron Por eso estoy Como corriendo con el cierre Nada Nos vemos dentro de ocho días Recordemos Nuestra siguiente lectura Es el súper La van a encontrar En la carpeta Es muy entretenida Y creo que les va a dejar Como el mismo sabor de boca Que el de esta semana Sin más spoilers Ay no Esperen Me iba a ir Si ven Me iba a ir sin el susurro Les voy a poner pues el susurro Y Lecturas para susurrar al oído Narcisa De Luisa Valenzuela Como quien mira por la ventana del bar Miro la ventana El tipo que me ve desde afuera Entra para interpelarme Me gustas Lo mismo digo Yo también te gusto Nada de eso Me gusto yo Me estaba mirando En el reflejo Club de lectura del Crayusta Don Quijote Rockstar Bueno Nuestras lectoras invitadas esta semana Aquí presentes Fueron Esmeralda Garzón Y Nuestra compañerita Geraldine Geraldine Numpaki Entonces Aquí presentes Para que disfruten De sus voces Nada Muchas gracias por su asistencia Nos vemos dentro de ocho días Lean mucho Para el sábado Confío que ya tenemos El próximo audio Un abrazo a todos Y nos vemos dentro de ocho días Hasta luego Muchas gracias Hasta luego Aura Aura ¡Gracias!